Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Aitana no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como los niños chicos te pedí de salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 chay, tú como dirías lo pasco Si quieres te lo digo en portugués El gusto de vos, eh Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One Paso de cero a cien, contigo impresioné De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel, que eso está muy bien Bueno, muy chetén, parece un cliché Pero no lo es, contigo aprendí Lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto Empezado de grabar, solo quiero ir a buscarte Me da igual, me abre o parís, solo contigo escaparme Muna music, buple, vámonos aquí Pues nos vamos Adiós Yo sé que soy un cabrón Que no merezco tu pelón Te juro que no es mi intención Pero si escucho esta canción Te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tú mereces ser feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te destraza Otra vez Ya sé que soy un cobarde Si quieres haz que no me conoces Está bien Otra vez no cumplí lo que te prometí Otra vez te fallé Otra vez te mentí Otra vez me toca ser el malo De que valen la flor y los regalos Si soy culpable de tu dolor Y por mí ya la harás peor No quieres que más nadie te hable de amor Pero yo te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tú mereces ser feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te destraza Otra vez Ya sé que soy un cobarde Si quieres haz que no me conoces Está bien Oh Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, Roshan Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el amor en el baño Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti Pa' atrás y eso es malo Pa' atrás y eso es malo As long as you keep coming And I'm fucking you right No, my me, I'm all Another chance for me to give you a show And I know that it's bad When I ain't at you, boy, I find Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to me like that How you coming and going this high, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz Ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como todo que eres inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Viberé, yero Me estás cerca de ti Pa' mí eso es malo malo, yero Pa' mí eso es malo Right, yera Right, yera Right, Yeah, 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 yeah Chaco alejando Dr fini A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplicas mis latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mí que hiciste negocio con Cupido, ma Tú eres la más buena del bloque Sé muere el que contigo se equivoque Solo quiero decirte que no aguanto el ki Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Y es que no puedo soltarte, no Eso no se puede Cuando no te tengo cerca mi corazón no se mueve Papá Dios me dijo a mí que no me desespere Que él te puso mi nombre y me va a mandar los papeles Porque una baby así no cualquiera la merece Por eso lo que siento por ti no desaparece Y tú eres la sirena que sofoca todos los peces Porque tiene un piquete y una elegancia que es lo que es No sé cómo fue que usted llegó Lo que yo sé es que ya no la puedo soltar Usted a mí me desprogramó Y cuando usted llega la demás se pampilla No tiene loco tu piquete no sabe lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami mami nunca te dejo sola No tiene loco tu piquete no sabe lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami mami nunca te dejo sola Un beso tuyo me descompone y pone a brincar todas mis emociones Yo me bloqueo cuando te veo con esos pantalones Los panas tan que me preguntan qué es lo que tú comes Ni tú misma sabes cómo me pones Ni yo que dije que no me enamoro más Ahora estoy que sin usted ya yo no puedo estar Mi corazón, usted ocupa más de la mitad Porque me llevaste donde nadie me ha podido llevar A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplicas mis latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mí que hiciste negocio con Cupido, ma Tú eres la más buena del bloque Sé mor el que contigo se equivoqué Solo quiero decirte que no aguanto el kit Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami, nunca te dejo sola Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami, nunca te dejo sola Yo soy Valentín, Jason B produciendo, MENG FX, Rafa Caloque, Ocean Music, J.H. Lagas Peña, Pastor Urbano, seguimos afuera. No se está quieta conmigo, las piernas le tiemblan, tú cómeme, tú cómeme. Contigo quiero todo, bésame, como si nadie pasara. Ven, cójame, ven, cójame. Se queda muerta conmigo, la tiembla la pierna. Despiétame, ven mírame, semilla entera. Dale, bésame, como toda la noche pasada. Te pierdes en la pasada. Se queda muerta conmigo, la tiembla la pierna. Despiétame, ven mírame, 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 mírame. Le sabe calma conmigo, la pena le suelta. Te toca, nena, tócame. Conmigo quiere algo de peso, como si primera probara. Ven, jódeme, ven, jódeme. Se queda muerta conmigo, la tiembla la pierna. Despiétame, ven mírame, semilla entera. Dale, bésame, como toda la noche pasada. De viernes en la pasada. Cuando tú llegas, me elevas y contigo voy a otro lugar. Cuando me encuentras, te tientan la canica por llegar al final. Vuelve como ciegas hacia mí. Me enseña todo lo que hay por descubrir. No, mirándote cerquita pa' sentir. Todo lo que nos queda, todo lo que nos queda por vivir. Se queda muerta conmigo, la tiembla la pierna. Ve, ve, dónde ven mírame, semilla entera. Dale. Se queda muerta conmigo, la tiembla la pierna. Despiétame, ven mírame, semilla entera. Dale, bésame, como toda la noche pasada. De viernes en la pasada. Se queda muerta conmigo, la tiembla la pierna. Despiértame, ve, mírame, se me entera Dale, bésame como todas las noches pasadas De viernes en la posada Buenas tardes, no lleva como le va Tiene un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Y espero que me pueda escuchar Usted sabe que su hija es la menor Desde hace tiempo lleva una relación ¿Cómo le explico sin que me lo teme a amar? Con la noticia que le tengo que dar Señora, lo que tengo que decirle es Que va a ser abuela Y un excelente papá que se captura Nada le faltará Que va a ser abuela Y un excelente papá que se captura Nada le faltará Estáis Rico El director Can you follow me Forro Hey guys I am the best The most powerful It's your baby mommy Que se sienta la república Señora, tiene todo el derecho de molestarse Oh, conmigo Sé que soy muy joven y aún no comete errores Pero esto a cualquiera le puede pasar Pues se lo prometo, le doy mi palabra Que no le fallaré Yo me haré cargo de su hija y del niño Que no le falte nada Lo criaré con mucho amor y respeto Para que salga un hombre hecho y derecho Y ya, cálmese señora No me armo un pleito Y ya, recuerde que en fin me alejó Como es un nieto Que va a ser abuela Y un excelente papá 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 Y nada le faltará Mi amor Bien que lo Tú te ves hoy Y yo me comprometo a darte de mí Solo lo mejor Te quiero por quien eres Quieres ver por lo que soy No cambio nada de ti Juro bebé que la calle ya la dejé por ti Y si lo hacemos en la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos, ma Me da pena que escuches tu mamá Cuando en mi estás trepa En la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos, ma Me da pena que escuches tu mamá Cuando en mi estás trepa, bebé Por ti la luna me robaría La envuelvo y te la daré Pasemos tiempo, no cuentes los días Ven, préndete Que se me apagó, bebé Pásame el yes Quiero, mami, tú sabes que yo a ti te quiero Que todo lo que te he dicho es sincero Contigo me recorro el mundo entero Dios te hizo para mí Quiero despertar contigo por la morning Con tu compañía no me siento lonely Es que por como eres me pones honey Y si lo hacemos en la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos, ma Me da pena que escuches tu mamá Cuando en mi estás trepa En la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos, ma Me da pena que escuches tu mamá Cuando en mi estás trepa Lo mejor es por y son contigo El vanity en tu cuarto es el testigo De toda la locura que tú y yo hicimos Desde el día en que nos conocimos Soy fanático y tú lo enserías Hágame la buena noche, yo lo buenos días Bebé, soy tuyo y tú eres mía Eres más de lo que yo pedía Si Dios te hizo para mí Quiero despertar contigo por la morning Con tu compañía no me siento lonely Es que por como eres me pones honey Mi amor, qué lindo que tú te ves hoy Y yo me comprometo a darte de mí Solo lo mejor Te quiero por quien eres Quieres ver por lo que soy No cambio nada de ti Juro bebé que la calle ya la dejé por ti Y si lo hacemos en la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos, ma Me da pena que escuches tu mamá Cuando en mi estás trepa En la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos, ma Me da pena que escuches tu mamá Cuando en mi estás trepa Cuenta la leyenda que no hay Verano sin besos Sin un poquito de resentimiento Want to get you off my mind Quiero mil noches de cerveza y tequila Andar por las calles de tu manita Sé que todo el mundo te vea reír Y voy cargada de miedos desde esta mañana Pero voy contigo y no me hacen falta El vivo retrato de Lady Madrid Tal vez te vas Tal vez que empieza el verano Y me quiero largar sin decir adiós Ahora gritan en los bares La letra de esta canción De un invierno al lento Un verano al sol Recorrernos mil ciudades Sin dar explicación Y brindar por esta ocasión Pero me sabe mal Muy mal Si tú no estás Me sabe mal Me sabe mal Me sabe muy mal Si tú no estás Todo me sabe mal Me sabe mal Me sale mal Si tú me miras Ya no nos quedan secretos Pero si vacilas Te escribo un verso Want to keep you on my mind Mirar a tu lado Y ver a tu fiel compañera Donde resolver todos tus problemas Lecciones de vida Que no cumplirás Tal vez Te vas Tal vez Que Empieza el invierno Y desnuda conmigo No lo quieres pasar Ahora gritan en los bares La letra de esta canción De un invierno al lento Un verano al sol Recorrernos mil ciudades Sin dar explicación Y brindar por esta ocasión Pero me sabe mal Muy mal Si tú no estás Me sabe mal Me sabe mal Me sabe muy mal Si tú no estás Toda me sabe mal Me sabe mal Me sale mal Y me saben mal Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Toda me sabe mal Me sabe mal Me sabe mal Me sale mal Me sabe mal Yo sé que quieres Que te haga venir Que me venga encima De ti Y amame ahora mismo Yo voy a hacerte lo rico A ti Ella me llama Que me espera en su cama Que le dé por la noche Hasta por la mañana Que está prendida en llama Se lo pongo en la boca Como ella no hay otra Rico me lo mama A él le gusta el sexo Ella es así Es una ninfomaníaca Y le gusta de mí Que yo no me canso Y en el proceso Se pierde conmigo Soy dueño de eso Yo sé que eso es mío Si le beso al ombligo Le da escalofrío Me lo dice al oído Te paso la lengua Pa' que te sonrojes Para que grites Que toda te moje Dale vente encima de mí Voy a irme adentro de ti Modelame esa nalga Pónteme de espalda De órgano voy a darte una descarga Trágate la leche Aunque te sepa amarga Fuma marihuana Chingando conmigo Mi bicho tiene frío Tú todo es su abrigo Yo sé que a ti te encanta Si te lo escondo Por debajo de tu ombligo Me gusta chingar contigo Me lo mamas Y no te obligo Eso me encanta de ti Te trepas encima de mí Para hacerme venir Te pones periaca Te pones bien puta Desde el primero Rico lo disfruta Rico lo disfruta Ella es una diabla Y yo Soy su diablo Los dos sin control En la cama Nos matamos A él le gusta el sexo Ella es así Es una ninfomaníaca Y le gusta de mí Que yo no me canso Y en el proceso Se pierde conmigo Soy dueño de eso A él le gusta el sexo Ella es así Es una ninfomaníaca Y le gusta de mí Que yo no me canso Y en el proceso Y en el proceso Y en el proceso Se pierde conmigo Soy dueño de eso Ella no me comparte Sabes donde estoy online Para que le den más Para que le den más Para que le den más KMG Que yo no me comparte